Seguimos al vivo, seguimos al vivo, disculpen aquellas personas que estábamos leyendo, ¿verdad? Y bueno, hubo un inconveniente técnico aquí, en el cual, bueno, se cortó solo, no lo cortamos nosotros, se cortó solo. Esperemos que podamos seguir hacia adelante. Así que aquellas personas que nos están viendo y que quieran participar, primer nombre, primer apellido, lógicamente, gracias a aquellos que, bueno, se vuelven a estar en nuestro vivo de estos momentos. Poniendo primer nombre, primer apellido, vamos con, desde Florida, Viviana Blanche. Vamos con Viviana Blanche, Viviana Blanche, Viviana Blanche, Viviana Blanche. Vamos con Viviana Blanche. Viviana Blanche. Viviana Blanche. Estamos ahora sin música, pero siempre con la buena energía de Roberto Cartomante. Esto es Café Destino, la segunda parte de Café Destino, ¿verdad? Comenzando una nueva temporada, esperemos que pueda seguirnos. Esperemos que podamos volver al éxito de que fue Café Destino para todos ustedes. Viviana Blanche, hay buenas comunicaciones con respeto y buenas energías con respecto a tu casa, tu hogar, ¿verdad? Vas a recibir buenas energías. Esperemos que en tu hogar también la puedas mantener en este mes de agosto, que es difícil. Tenemos a Lucía Mott. Lucía Mott. Vamos con Lucía Mott. Lucía Mott. Estamos intentando no solamente compartir este programa, sino que volver a estar de nuevo con todos ustedes, ¿verdad? Lamentablemente hubo un corte, lamentablemente hubo un corte. Se cortó solo, ¿eh? Se cortó solo, siempre pasa algo. Pero bueno, son partes del oficio y hay que estar. Vamos con Lucía Mott. Lucía Mott. A compartir, a compartir, a compartir. A darle me gusta a este programa. Vamos adelante, Lucía Mott. Vamos con Lucía Mott. Lo importante es que a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, uno tiene que seguir con la actitud hacia adelante. Lucía Mott. Lucía Mott. Mucha clareza para ti, la clareza del Pai Oyalá. A veces tus pensamientos están un poco inestables, pensando en la familia. Trata de que esos pensamientos sean positivos y no negativos, ¿sí? Está en ti el poder transformar y poder cambiar, más que nada, tus pensamientos. Que son, en estos momentos, están sobrecargados, muy pensantes, muy inestables, encontrando la claridad en tu vida. Vamos con Dominga Dos Reis. Un saludo para Cerro Largo. Dominga Dos Reis. Un saludo para Leticia Yestarán. Dominga Dos Reis. A compartir, dale me gusta a este programa. Comparte y dale me gusta a este programa. Vamos con Dominga Dos Reis. Dominga Dos Reis. Dominga Dos Reis. Tu corazón, tus sentimientos se a flor de piel, ¿correcto? Trata de cuidarte de las malas ondas, de las malas energías. Cuida tu energía. Cuida tu energía. Vamos con Leticia Yestarán. Leticia, Allé estarán. Leticia, Allé estarán. vamos con Leticia, allí estarán Leticia, allí estarán Leticia, parece un hombre con reuniones, encuentros y el sol que te ilumina dándote una energía espléndida en este comienzo del mes de agosto, en este calorcito este veranillo que estamos pasando vamos con Marcela Noraldín Marcela Noraldín Marcela Noraldín Marcela Noraldín Florecimientos y alegrías encuentros, el amor que está muy marcado para ti Marcela esperemos que así sea, ese reencuentro o ese encuentro que vas a tener con mucha felicidad con mucha alegría tenemos a Griselda Cabrera desde La Habana, Cuba Griselda Cabrera vamos con ella Griselda Cabrera Griselda Cabrera Griselda Cabrera, nuevos emprendimientos para ti junto con alguien, cambios, promesas la llegada de dinero, esperemos que puedas disfrutar el dinero, el dindín la prosperidad, la abundancia en tu vida, seguimos con tenemos a Claudia Barrera acordate, comunicate con nosotros al 097 11 30 46 aquí en Uruguay 097 11 30 46 de lunes a sábados de 9 a 20 horas atendemos presencial atendemos por audio verdad, tu lectura de cartas te la enviamos por audio o por llamada o presencial como tú este quieras pero tenés que agendar tu horario con nosotros comunicate 097 11 30 46 097 11 30 46 o con Nanda Silva aquellos que prefieren una femenina en la letra tarotista en la lectura de cartas al 092 161 8 90 092 161 8 90 con Nanda Silva teníamos a Griselda Cabrera de La Habana, Cuba Griselda Cabrera vamos con ella Griselda Cabrera hay cambios para ti importantes florecimientos y comunicaciones importantes esperemos que también esa energía esas comunicaciones lleguen de buen agrado para ti correcto recibiendo las bendiciones a My Mancha que así sea seguimos tenemos Andrew Merigo Andrew Merigo vamos con Andrew Merigo Andrew Merigo vamos con Andrew Merigo Andrew Merigo hay cambios hay juramentos hay promesas para ti verdad la felicidad que hoy por hoy te invade y esperemos y esperemos que se pueda quedar verdad por mucho tiempo o para siempre en respeto a tu casa en tu hogar y tú misma en tu ser así que que así sea seguimos Claudia Barrera vamos con Claudia Barrera desde México Claudia Barrera desde México Claudia Barrera desde México Claudia Barrera desde México aquellos que nos están siguiendo aquellos que nos quieren seguir arroba roberto.cartomante nuestro facebook arroba roberto.cartomante Claudia Barrera saludo para México estás un poco triste pensativa con respecto al trabajo verdad aunque hay personas que te apoyan dale mayor interés y una devolución a esas personas que siempre están vamos con Jacqueline Herrera de Brasil Jacqueline Herrera en Brasil vamos con Jacqueline Herrera en Brasil Jacqueline Herrera vamos con Jacqueline Herrera se nos cortó la música pero las buenas ondas no las buenas ondas las tenemos siempre Jacqueline Herrera hay cambios marcados para ti con florecimientos con alegrías los sentimientos que llegan verdad la alegría la felicidad así que bueno te invade esperemos que que sea así correcto la felicidad la alegría venia a vos muy obrigado por siempre estar vamos con Chandeli Aguiar de Florida un saludo para Florida para todos los departamentos del interior del país Chandeli Aguiar vamos con Chandeli Aguiar Chandeli Aguiar aquel personal que nos estaba siguiendo se cortó de repente nos puede volver a seguir en estos momentos esperemos que no que no haya otro otro problema Chandeli Aguiar viene dinero para ti la abundancia la prosperidad la guagua el din din bienvenido bienvenida prosperidad venga las alianzas que es muy importante sea por negocio sea por trabajo verdad esas alianzas que te van a traer prosperidad en tu vida seguimos seguimos Linda Limantur siempre poniendo primer nombre primer apellido por favor Linda Limantur Linda Limantur a compartir aquellos que no compartieron Macaquito y Flecha por favor compartan en su Facebook compartan en sus grupos verdad no cuesta nada compartir gracias a aquellos que comparten Linda Limantur Linda Limantur Limantur aparece un hombre correcto en el cual bueno hay una buena energía entre ambos verdad esa buena energía que se corresponden pero también aparecen terceras personas ojo con las terceras personas que pueden ser envidiosas o con personas con otros pensamientos si te cuida vamos con Rosa Bazán que ya la te habíamos leído en la anterior en la anterior que está grabado si te habíamos leído igualmente como estamos recomenzando vamos a verte de nuevo Rosa Bazán a ver Rosa Bazán Rosa Bazán hay que escuchar hay que escuchar y prestar atención Rosa Bazán un saludo a todos los países que nos están siguiendo las ciudades los pueblos de todas partes no solamente aquí en la República Oriental de Uruguay sino también de todas partes Rosa Bazán los cambios que hay muy presentes para ti importantes verdad iluminándote pero tus decisiones más que nada tienes que estar muy clara en tus decisiones y el sol que te brinda esa energía para que puedas decidir la mejor forma seguimos Araceli Piris Araceli Piris acordate que no respondemos preguntas si querés preguntas contratar nuestros servicios al 097113046 097113046 de lunes a sábados de 9 a 20 horas un valor accesible no solamente aquí en Uruguay sino para todo el mundo vamos con Araceli Piris de Tocuarembó Araceli Piris saludo para todo el interior del país Araceli Piris Araceli Piris hay cambios para ti con claridad llega dinero abundancia así que bueno vamos a disfrutar a disfrutar los momentos todos los momentos hay que disfrutarlos sean buenos o malos hay que disfrutarlos en la vida en el aprendizaje de vida que todos nosotros tenemos vamos con Juliana Villavicencio Juliana Villavicencio poniendo primer nombre primer apellido compartiendo este programa gracias se nos cortó la música se nos cortó muchas cosas pero bueno acá estamos de nuevo tratando de estar y cumpliendo con todos ustedes Juliana Villavicencio Juliana Villavicencio de eso se trata la esperanza la fe nunca perderla el optimismo el incentivo que todos nosotros merecemos y tenemos que tener en nuestra vida Juliana Villavicencio tus decisiones son muy importantes tal vez esas decisiones por un viaje por un negocio pero vemos con claridad lo que llega para ti esperemos que te puedas decidir y que puedas dar el paso perfecto aquel paso que te lleve hacia adelante en aquello que tú quieres o estás pensando seguimos jorge rosano jorge rosano vamos con jorge rosano compartir a compartir compartí arroba roberto.cartomante compartí arroba roberto.cartomante seguinos arroba roberto.cartomante esto es café destino segunda edición de café destino jorge rosana rosano jorge rosano jorge rosano jorge rosano hay alianzas para ti los caminos abiertos verdad tal vez secretos tal vez documentos que tengas que vas a encontrar en el camino pero lo más importante es que los caminos están hacia adelante vamos con todo si están abiertos dispuestos preparados tienes que pisar firme vamos con Mariela Vázquez Mariela Vázquez no contestamos preguntas Mariela Vázquez Mariela Vázquez vamos con Mariela Vázquez Mariela Vázquez Mariela Vázquez vamos con Mariela Vázquez Mariela Vázquez a compartir a compartir Mariela Vázquez o llorarte a la visión aparece un hombre con claridad trayendo claridad y iluminándote tu vida así que esperemos que así sea seguimos con Cicele Orellana Cicele Orellana de Argentina a compartir aquellos que no compartieron aquellos que no le dan me gusta a compartir dale me gusta a seguirnos arroba roberto.cartomante Cicele Orellana Cicele Orellana Cicele Orellana Cicele Orellana aparecen documentos que tenés que hacer correcto vienen novedades estás un poco triste inestable en tus pensamientos por esas situaciones algo que tenés que firmar algo que viene en tu camino esperemos que sean cosas buenas y que bueno que salga todo bien vamos con Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo gracias a aquellos que comparten tenemos a Ketor Jaimes también de Buenos Aires hoy juega Boca contra Nacional Nacional Boca aquí por la Libertadores ayer jugó River River ganó 2 a 1 a Inter de Porto Alegre de queda la revancha ya en Porto Alegre en Evera Río la próxima semana hoy Boca hoy juega Boca Boca está contento llegó Cavani a Boca un gran jugador un gran goleador uruguayo que va a jugar en Boca hoy juega Boca contra Nacional aquí en Montevideo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo Evangelina Espejo hay claridad en tu visión tus decisiones son muy importantes noticias novedades que llegan esperemos que sean las mejores para ti verdad Boca te da la visión para poder llegar las cosas tal cual son Lucía Martínez vamos con Lucía Martínez Lucía Martínez Lucía Martínez vamos con Lucía Martínez Lucía Martínez agradecimiento a todos ustedes acuérdense ahora los miércoles tenemos a Café Destino de nuevo este gran programa que es Café Destino lamentablemente hubo un problema técnico y se cortó lo que veníamos con una fuerza estupenda con música y demás como siempre queremos pero bueno a veces las cosas no se dan como uno quiere sino se da como tiene que ser lo importante es que estamos aquí con actitud siempre positivos siempre hacia adelante y esperemos que este 2 de agosto sea un comienzo en tu vida verdad con la lucha en tus luchas en tus batallas pero positivo que puedas conquistar todo aquello que quieras conquistar Lucía Martínez hay mudanzas hay cambios hay alianzas hay reuniones estás predispuesta vamos adelante tu lucha está ahí correcto vamos con firmeza hacia adelante Dolores Palma vamos con Dolores Palma Dolores Palma Dolores Palma Dolores Palma vamos con Dolores Palma Dolores Palma las buenas comunicaciones que vas a tener vas a estar muy comunicativa hay promesas con respecto al trabajo así que esperemos que puedas recibir un trabajo que puedas tener cambios importantes positivos en tu vida Karina Maidana vamos con Karina Maidana Karina Maidana Karina Maidana vamos con Karina Maidana tus pensamientos están un poco inestables pero aparecen personas que te apoyan que te quieren que te respetan eso es muy importante tener en la vida con cambios con mudanzas esas mudanzas que tal vez tú quieres vamos adelante hay que ir hacia donde lo queremos con actitud siempre Héctor Jaimes Héctor Jaimes vamos con Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes Héctor Jaimes entre los dos videos hemos leído como a 30, 40 o 50 personas Héctor Jaimes tus decisiones son muy importantes siempre las decisiones son muy importantes pero más aquella de que tú puedes creer en ti en tu potencial vamos Héctor vamos tenés potencial correcto aprovecha aprovecha el momento aprovecha el momento para poder llegar y hacer acontecer aquello que quieres lógicamente Claudia Allestarán vamos con Claudia Allestarán Claudia Allestarán Claudia Allestarán Claudia Allestarán comenzamos como las 9 y pico ya tenemos una hora de programa entre los dos programas que hicimos el primero que fue cortado lamentablemente por problemas técnicos y el segundo ahora tenemos más de una hora prácticamente de programa ¿qué más tenemos por ahí? primer nombre primer apellido mucha gente que quedó para atrás lógico mucha gente también de toda América ¿verdad? que nos estaba siguiendo te invito a que nos sigas en arroba roberto.cartomante en Facebook seguí nuestro programa los miércoles estaremos aquí 10 horas como siempre café destino una nueva temporada Marisol Álvarez Marisol Álvarez comunicate 097 11 30 46 097 11 30 46 nuestro whatsapp de lunes a sábados de 9 a 20 horas contratar nuestros servicios de cartomante de tarotista de medium 097 11 30 46 aquí en Uruguay Marisol Álvarez hay promesas ¿verdad? hay promesas promesas tienes muchas pero va a haber encuentros reuniones con personas queridas esperemos que puedan darte una mano en ese sentido ¿sí? vamos adelante la esperanza nunca se pierde la fe menos siempre tenemos que estar con fe y con esperanza hacia esperanza sobre aquello que queremos aquellos objetivos aquellas metas de la vida ¿verdad? nunca perder la esperanza nunca perder la fe seguimos primer nombre primer apellido si no te leí todavía poné primer nombre primer apellido para poder hacerlo tenemos a Gabriela Bausá también por ahí Gabriela Bausá Gabriela Bausá Gabriela Bausá aquellos que se cortó de una lamentablemente Gabriela con respeto bueno hay cambios hay juramentos hay promesas y bueno hay que a veces tenemos que ayudarlo todo eso que queremos hay que ayudarlo ¿verdad? hay que ayudarlo para seguir creciendo la parte espiritual es fundamental ¿verdad? para seguir hacia adelante Mirta Creciente Mirta Creciente Mirta Creciente vamos con Mirta Creciente Mirta Creciente Mirta Creciente y nos vamos con ella ¿sí? nos despedimos todos ustedes tengan un buen miércoles ¿correcto? y buen comienzo del mes de agosto que comenzó ayer pero para nosotros en la lectura estamos comenzando hoy con ustedes ¿correcto? así que que sea un buen mes de todo que no falte nada en tu vida Mirta Creciente aparece un hombre la claridad el sol la energía el nuevo comienzo la esperanza y la fe que siempre tiene que estar en uno vamos adelante Luis Farías Luis Farías Luis Farías Luis Farías Luis Farías vamos con Luis Farías Luis Farías Luis Farías vamos con Luis Farías hay obstáculos en estos momentos pero todo se va a aclarar y todo va a mejorar siempre poniendo lo mejor la mejor actitud y estar positivo siempre a pesar de los obstáculos Miriam Merigo vamos con Miriam Merigo Miriam Merigo a compartir aquellos que no compartieron Macaquito y Flecha a compartir a seguir en nuestro Facebook arroba Roberto.Cartomante Miriam Merigo está un poco triste nostálgica pero ya va a cambiar por la alegría esa tristeza se va a transformar en alegría depende de ti lógico largar esa tristeza esa melancolía por la alegría Miriam Merigo muchas gracias vamos con Silvia Pintos Silvia Pintos vamos con Silvia Pintos Silvia Pintos Silvia Pintos acordate comunicate con nosotros al 097-1130-46 097-1130-46 estás un poco triste Silvia Pintos verdad ojo con las discusiones ojo con las barridas tienes que estar firme vemos barridas vemos discusiones cuidate la salud también pero estás muy negativa tienes que cambiar el chip verdad a lo positivo siempre lo positivo comienza en nuestra mente bueno nos vamos tenemos a Marisol Vender Marisol Vender vamos con Marisol Vender Marisol Vender Marisol Vender agradecer a todos ustedes que participaron aquellos que les leímos aquellos que no pudimos pero contentos por comenzar Café Destino nuevamente esperemos que podamos seguir con todos ustedes sin cortes esos cortes bruscos que a veces tenemos en nuestro que es por la parte técnica verdad no depende de nosotros ya es algo que nos supera pero bueno estamos aquí siempre con una buena disposición o predisposición hacia todos ustedes en la lectura de cartas Marisol Vender hay alianzas para ti que te dejan muy pensantes verdad pero que te sirven para seguir adelante con más fuerza mucha claridad que viene en tu vida la energía trata de equilibrar siempre y estar equilibrada con tu energía nos vamos nos vamos nos vamos muchas gracias a todos muchas gracias a todos espero que puedan estar muy bien disfrutar de este mes de agosto siempre con buena actitud y una energía positiva tenemos a Elisabeth Melogno Beatriz Olivera Beatriz Olivera Beatriz Olivera a ver que te sale porque no contestamos preguntas Beatriz Olivera Beatriz Olivera que sale para ti Beatriz Beatriz Olivera Beatriz Olivera comunicate con nosotros 097 11 30 46 097 11 30 46 lectura de cartas presencial por audio por llamada contratar nuestros servicios al 097 11 30 46 de lunes a sábado de 9 a 20 horas Beatriz Olivera crees más en ti crees más en ti correcto sin discusiones siempre en la paz siempre con amor crees más en ti es fundamental verdad para poder conquistar y tener la paz no solamente contigo sino con nosotros no discutas con nadie siempre el diálogo es más importante nos vemos nos vemos nos vemos muchas gracias a todos chau chau chau